El colombiano Juan Carlos Carrillo tendrá su undécima pelea como profesional el 9 de junio cuando enfrente al estadounidense Richard Bansickle. Será un choque de invictos. Carrillo registra 10 victorias, 8 por la vía del knockout, mientras que Richard 13 y un empate. El duelo se llevará a cabo en el Tournament Stone Resort & Casino en Verona y tendrá la transmisión de Showtime. No se le olvide suscribirse en nuestro canal Boxeo de Colombia.